Estimados oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos al Chat de la Salud de Laboratorios Bagot. Este es el noveno Chat de la Salud que está realizando Laboratorios Bagot del Ecuador. Este Chat de la Salud tiene por objeto, pues, ayudarles a ustedes a las diferentes preguntas que nos van a hacer ayudarles a comprender cierto tipo de enfermedades que estamos tratando y promover la salud de ustedes y los cambios de actitud que deben de tener con los pacientes. Bienvenidos entonces ustedes al Chat de la Salud. Soy el Dr. Mario Boloña, soy pediatra y vamos a hablar en esta noche de otitis, la enfermedad de otitis en los chicos y en los adultos. Cabe mencionar que durante el transcurso de esta charla ustedes pueden emitir sus preguntas para irlas contestando y hacer así un poco interactivo esta charla. Entonces, vamos a iniciar. La otitis media, como la enfermedad de los oídos, como dicen las personas, como dice la palabra, es una enfermedad de infección de los oídos. Normalmente, esta enfermedad pasa siempre en los chicos, en un gran porcentaje. 80-85% en los niños y un 20%, un 15% en los adultos. Hay evasones anatómicas de la formación de la cara que hace que los chicos sean mucho más propensos a tener enfermedades de los oídos o otitis media. Vamos a dividir la otitis media en dos grandes grupos para hacer mejor la comprensión de esto. La otitis media aguda y la otitis media crónica. La otitis media aguda, como la palabra la dice, es cuando el paciente presenta una infección del oído de un momento a otro. Esto quiere decir que muchas veces el chico se acuesta y al otro día amanece con un fuerte dolor del oído, con fiebre y con trastornos generales. Y la otitis media crónica, como la palabra también lo dice, es aquella infección que se repite constantemente, a veces cada dos meses, cada tres meses y generalmente quiere decir que esto ya se nos está complicando o se nos está saliendo de las manos. Habíamos dicho que la otitis media es mucho más frecuente en los niños. Dicen estadísticamente que un niño antes de tener cinco años, casi la mitad de los niños antes de los cinco años han tenido un episodio mínimo de dolor de oído o de infección de los oídos. Y cuando ha tenido antes de los cinco años una infección de oído, esta puede repetirse algunas veces en la vida del paciente, cuatro o cinco veces. Por lo tanto, es muy común en la consulta médica, prácticamente los chicos de nuestra consulta de cada diez pacientes que podemos ver, un paciente de estos puede llegar con otitis media. Antes de los cinco años de edad es mucho más común que después de esto. ¿Por qué motivo puede pasar esto? Primero, porque anatómicamente la cara del niño, la cabeza del niño es diferente a la del adulto. Los adultos tenemos una cara mucho más larga y los niños la tienen mucho más cuadrada. Y por lo tanto, todos estos tubos y huesitos que tienen los chicos en el oído están muy conectados entre sí. y fácilmente las infecciones de garganta, las infecciones de las adenoides, las infecciones de los senos maxilares pueden trasladarse fácilmente a través de un tubo que se llama trompa de obstáculo hacia el oído y producir la otitis media de un lado o del otro. También puede ser la posición del chico cuando duerme y toma biberón al dormir en posición totalmente horizontal puede esta leche, este jugo o lo que esté tomando introducirse a través de este conducto la trompa de obstáculo y ir hacia el oído. También puede ser que estas infecciones fácilmente se metan estas bacterias como habíamos hablado de los senos maxilares a través de la trompa de obstáculo e infecten los oídos. ¿Cuáles son los síntomas principales que nosotros debemos de tener en cuenta cuando tengamos o sospechemos una infección de oído? Primero, es básicamente el dolor. El dolor de oídos es un dolor muy fuerte. Dicen algunos especialistas que es uno de los dolores, es parte de los dolores más fuertes que puede tener a veces un niño junto con los dolores de muela o los dolores de una fractura. El dolor de oído es un dolor muy tenaz. Y los chicos normalmente cuando ya pueden hablar nos indican de que les está doliendo el oído pero los chicos lactantes, los pequeños, fácilmente a veces se tratan de llevar la mano hacia el oído que está afecto. Junto con el dolor que es la parte más importante por la cual a veces las madres nos llaman en las noches viene generalmente fiebre. Fiebre alta, fiebre de 38, fiebre de 39 y generalmente esta fiebre sigue al chico hasta que vaya a la consulta médica y pueda ser chequeado por el médico. Puede haber también secreción nasal, secreción amarillenta, secreción verdosa, producto de una infección a veces gripal o a veces de la garganta de las amígdalas que habíamos hablado o de los senos maxilares produciéndose una sinusitis. Este cuadro de dolor, de fiebre y de secreciones debe de hacer sospechar a un padre, a una madre de que algo está pasando en los oídos. El niño no llora por gusto, el niño llora porque tiene hambre, porque tiene calor, porque tiene frío, porque está húmedo, porque está incómodo y si todo esto ya nosotros lo hemos valorado y le hemos dado de comer y lo tenemos en aire acondicionado y lo hemos bañado y lo ponemos cómodo, generalmente el llanto es porque algo le duele y los padres van a darse cuenta de que cuando a un niño le duele algo ya no necesariamente es un llanto, sino un grito. Pues bien, estos son los síntomas principales que tenemos cuando los chicos tienen algún problema de oído. fiebre inexplicada, a veces no hay dolor, a veces solamente hay fiebre, fiebres altas, dos días de fiebre y es el médico el que descubre en el examen de su consultorio que son los oídos los que están afectos. Es importante tratar inmediatamente este paciente y tratarlo los días adecuados y con los antibióticos adecuados a las dosis adecuadas porque si no se nos va transformando en un proceso de tipo crónico. Las infecciones de oído son infecciones que nosotros llamamos un poco profundas que el antibiótico debe de ser tomado en los días adecuados, a veces 15 días, más o menos dos semanas, en dosis adecuadas porque si no, no queda bien curado el paciente. Y muchas de las equivocaciones son productos de que los padres al cabo de cuatro días o de cinco días en que el niño ya no tiene fiebre, en que el niño ya no tiene dolor, dejan el producto a un lado y dejan de tomar el antibiótico y estoy seguro de que en los próximos dos meses o de tres meses vamos a tener una nueva infección en un momento dado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente las infecciones de los oídos pueden estar acompañadas también de otro tipo de infecciones en otro lugar cercano, como son las amígdalas o como son las adenoides o los senos paranasales. Hay factores adecuados que nos llevan hacia una otitis, por ejemplo las alergias. Las alergias infantiles que son muy comunes y cada día más comunes en nuestros niños, nos llenan de flema todo lo que es la nariz, todo lo que es nuestra garganta y esa flema se nos va a infectar y nos va a dañar el oído y nos va a hacer una otitis media. Por lo tanto los niños que tienen alergias tienen una predisposición muy cerca, muy cercana y muy alta de tener otitis media a repetición. Esto hay que tomarlo en cuenta porque generalmente los niños a veces comienzan solamente con alergia, a debutar con alergia, o sea tienen un año y medio, tienen dos años y comienzan a tener estas gripes entre comillas a repetición mes a mes o cada dos meses y el paciente se queja mucho de que vienen gripes seguidas. El médico tiene que saber de que si no mejoramos estas alergias, si no mejoramos estas gripes entre comillas, podemos desencadenar hacia una otitis media. Las piscinas, los momentos que van a las piscinas o al agua de mar, al mar en ciertas épocas del año, también son promovidos el agua por infecciones que pueden dar infecciones en los oídos a repetición. Y no nos olvidemos de que los chicos se pueden introducir objetos en los oídos, es muy común los lápices en las escuelas, o a veces palitos, cositas que se introducen y ahí vamos a tener problemas. Por lo tanto la revisión del oído es importante, es muy importante así el niño vaya hacia la consulta médica por un dolor de cabeza, tratar de llegar a un chequeo de toda la parte superior, hay que chequear las amígdalas, hay que chequear los oídos, porque se nos puede pasar este problema. Ahora bien, en estas otitis que comienzan, estas infecciones de los oídos que comienzan una vez, pueden irse poco a poco desarrollando cada dos meses, como habíamos dicho cada tres meses, y traer trastornos importantísimos en la audición del niño. Acuérdense que el oído está dividido en tres partes, un oído externo que es el que nosotros vemos, es parte de nuestra oreja, un oído medio que quiere decir que está del tímpano hacia adentro, y el oído interno que ya tiene que ver mucho con la parte de la cóclea y la parte neurológica. Una simple infección de otitis media puede perforar el tímpano, si no tenemos en cuenta perforar, hay muchos, ustedes podrán darse cuenta que hay muchos niños que les sale pus por el oído, eso es en base a una perforación que ya tienen el tímpano, y lógicamente, si tenemos un tímpano perforado, estamos perdiendo audición. Muchos de los chicos que nosotros chequeamos, han perdido ya su audición por tener una gran perforación del tímpano, que en grandes ocasiones, o en muchas ocasiones, tienen que haber injertos, y ya eso es una cirugía. Por lo tanto, las infecciones de oído no son cosas fáciles de tratar o de manejar, o no tomarles en cuenta porque pueden perforar el oído. Eso por un lado, y por otro lado, si avanzan hacia el oído interno, tienen también datos hasta de infecciones de la parte neurológica, puede dar hasta meningitis, cada día vemos menos casos de esto, por el uso de antibióticos, tenemos mejores antibióticos cada día, pero se han visto casos de meningitis que puede llevar hasta la muerte de un niño, o a grandes problemas neurológicos de un niño, solamente por una simple infección del oído. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas para no promover estas infecciones. Siempre hay que aconsejar a los padres, primero, que cada vez que lleven a su hijo al médico, sean chequeados los oídos. Segundo, que si este niño tiene un proceso alérgico de fondo, y que sufre de alergias de fondo, hay que tomar en cuenta que puede tener infecciones de oído en un momento dado, y tomar en cuenta los síntomas que hemos hablado de dolor, fiebre, básicamente, y de secreciones nasales. Tomar en cuenta de que los chicos, cuando van a las piscinas, o cuando van al mar, ellos pasan metiendo la cabeza debajo de agua, y pueden infectarse los oídos mucho más pronto, y generalmente más común que los adultos, o cuando van al mar, al océano, a nadar. El uso de tapones para los oídos, el uso de estos sombreritos de baño, nos van a ayudar muchísimo, especialmente en épocas en que los chicos van a piscinas a nadar como entrenamiento. Cuando lo hacen todos los días, cuando lo hacen cuatro veces a la semana, ya cuando tienen un entrenamiento de natación, debemos de proteger estos oídos para evitar el tipo de infección. Nos podemos ayudar en los laboratorios. Cuando nosotros tenemos ya niños que tienen otitis media a repetición, que al cabo de un año han tenido tres o cuatro ataques de otitis media, debemos de tomar en cuenta y ayudarnos ya con laboratorio. Un timpanograma nos va a ayudar muchísimo para darnos cuenta cómo está oyendo este niño. El timpanograma es como un electrocardiograma que nos va a decir si el chico está perdiendo la audición o no, o la audición la tenemos bien y es la única forma de saber, especialmente en los niños pequeños, los niños chiquitos, los niños que no nos entienden, básicamente. Hay que usar un timpanograma. La audiometría es otro método de diagnóstico para ver qué tal está oyendo este niño. Y también podemos hacer resonancias magnéticas o tomografías, especialmente en aquellas otitis media que tienen síntomas muy serios de fiebre con escalofrío, con dolores de cabeza, porque sencillamente puede alterarse la parte neurológica. Y la tomografía ya nos indica si hay pus en la parte interior, si tenemos un problema de la mastoide, si tenemos un problema de la parte coclear, ya ayudarnos un poco. No nos olvidemos que esto es una enfermedad básicamente médica, es una enfermedad clínica, pero por algún motivo, por razones que no sabemos, puede transformarse en un problema de tipo quirúrgico. La ayuda ya de la cirugía es cuando tenemos todos estos exámenes que hemos hablado y nos damos cuenta de que este niño está perdiendo la audición. Pierde la audición porque dentro del oído medio, todo esto se llena de pus, y por lo tanto los huesecillos del oído medio y el timpan no pueden moverse, no pueden moverse para transmitir el sonido. Y es el momento en que tenemos que hacer una interconsulta, básicamente con el cirujano, con el cirujano especialista, para ver si podemos drenar esta pus que tiene dentro del oído, a través de unos tubitos que se ponen, una timpanostomía que se llama, y esos tubitos se dejan puesto y duran seis meses o duran un año y salen solos, solos los elimina el paciente. Y por ese tubo drena esta cantidad de pus que tiene para ir secando e ir cicatrizando y mejorando la audición para que los huesecillos del oído no se peguen como que si fueran una goma, y es ahí donde pierde básicamente la audición de un chico. Las otitis media en los adultos son fenómenos serios, a veces no son muy comunes, es muy raro encontrar un adulto con otitis media a menos que sea una persona muy descuidada, pero es muy raro, cuando ya la encontramos generalmente se nos puede complicar con problemas mucho más serios, problemas del laberinto, problemas de laberintitis que se llama, que es un mareo, que no podemos pararnos, que tenemos que sentarnos porque nos da vuelta toda la casa, y ya estamos hablando de un problema interno, de un problema de tipo coclear. Los niños que tienen problemas de tipo inmunológicos, los niños que tienen problemas de la parte defensiva, estos chicos que se enferman a cada momento, también son propensos a tener otitis media, igual que los adultos. Los niños o las personas adultas que tienen enfermedades inmunocomprometidas, por ejemplo, el SIDA, o enfermedades de las partes de las inmunoglobulinas, enfermedades que tienen que ver mucho con corticoides, con cortisonas, pueden tener problemas de otitis media a repetición, ya que el oído está en contacto con el medio ambiente prácticamente, y solamente el tímpano es lo que nos separa del medio externo, digamos así. Esto es muy común también, hablar de otitis media en los adultos. Y cuando tenemos otitis media a repeticiones en los adultos, tenemos que siempre pensar en un proceso más de fondo que puede tener el paciente, un proceso ya más general, como es un proceso de la parte inmunológica. No hay que esperar, por lo tanto, que el niño drene pus por el oído para llevar a un niño al médico y pensar que tiene otitis media. Esto es un problema bastante serio y bastante molestoso para el chico. Tengo una pregunta que nos dice, ¿cuáles son los factores de riesgo de la otitis media aguda? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Pero bien, algo habíamos hablado de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos niños que tienen alergia, alergia respiratoria, los asmáticos, los niños que tienen problemas de mucha secreción, los que tienen venitis alérgica, esta secreción es la que se nos introduce a través de la trompa de obstáculo. Los niños que van mucho a las piscinas, como habíamos dicho, por lo tanto, el oído se pone mucho en contacto cuando bucean. Cuando bucean, entonces se puede introducir agua y el agua de piscina no es un agua estéril, puede ser un agua sucia. Los niños que hacen en épocas de vacaciones, que van a la playa a hacer tablas en la playa, a meterse al mar, a bucear en la playa, también lo pueden tener. Aquellos chicos que tienen enfermedades de amitalitis, de adenoiditis y de sinusitis a repetición, que generalmente son pura alergia, tienen más propensos a tener otitis media. Hay otra pregunta que ingresa, si durante el embarazo la madre tuvo una infección vaginal, luego de nacido el niño puede desarrollar otitis, es muy difícil, es muy difícil esto. Generalmente en la época actual, los médicos ginecólogos están muy pendientes a estas infecciones vaginales de la madre. Y esto hace de que o las traten, o que el niño necesariamente no pueda nacer por vía vaginal, sino por cesárea. Pero bien, pudiésemos tener en aquellas madres que dan a luz en el campo o en lugares no adecuados, una gran infección vaginal que en el momento de nacer puede afectar todo. Puede afectar oídos, puede afectar la conjuntiva, la garganta y hasta la parte pulmonar. Por lo tanto es un factor de riesgo también, indudablemente. Dice acá otra pregunta que nos ha llegado, ¿la asistencia de los niños a la guardería es un factor de riesgo para contraer otitis? ¿Y por qué? Bueno, como otitis necesariamente no. Pero los niños que van a las guarderías, a los jardines de infantes, generalmente están en contacto con otros chicos. Y estos chicos son los que tienen gripe, o tienen bronquitis, o tienen un problema de alergia. Entonces se van contagiando uno a uno y lógicamente las guarderías tienen lo bueno y tienen lo malo. Lo bueno es que hacen que un chico se adapte mejor y que sea más independiente, pero lo malo es que se contagian, se contagian mucho entre los chicos. Entonces la parte de la predisposición está mucho más alta en una guardería o en las escuelas que teniendo un niño en casa, ¿no verdad? Dice, Juan, Juan nos pregunta, yo tuve el problema de otitis, ahora en la actualidad se me ha presentado un problema de laberintitis. ¿Puede darme algún consejo? Bueno, si estás con laberintitis ya estamos hablando de un problema más interno, ya estamos hablando quizás de una otitis un poco más crónica. Y el consejo es que necesitas atención médica, atención médica del clínico o atención médica muchas veces del neurólogo. Y necesitas todos los exámenes de laboratorio, como habíamos hablado, el timpanograma, la tomografía o la resonancia magnética, para ver si no tienes algún problema ya mucho más serio o mucho más importante en la parte interna, ya en la parte de la cóclea que tiene que ver mucho con el cerebro. Así es. Hay alguien que me pregunta, me gustaría saber si la otitis tiene cura, por supuesto. La otitis es una enfermedad infecciosa que como toda infección, una meningitis, una neumonía, una bronquitis, tiene una curación 100% si se toma los antibióticos en los días adecuados y en las dosis adecuadas. Y ahí es el problema, porque muchas de las personas no estamos acostumbrados a tomar tanto medicamento y dejamos a un lado el medicamento y no completamos, no completamos el tratamiento total. Nos llega algo que dice, el humo del tabaco ambiental es factor predisponente para padecer todo tipo de infección respiratoria en la infancia y, consecuentemente, desarrollar otitis. Sí, por supuesto. Está comprobado que el humo del tabaco afecta totalmente nuestro árbol respiratorio, las cilias de los pulmones, las cilias de la parte de nuestra nariz y, por lo tanto, afecta todo lo que es la parte respiratoria superior e inferior. Es un factor predisponente para tener otitis media. Hay otra pregunta. Tenemos, doctor, ¿cuánto es el costo de la prueba de alergia para un niño de 4 años? Gracias, doña Patricia Lor. Bueno, nos salimos un poco del tema, pero los costos, depende de cuántas pruebas alérgicas se hagan, depende del tipo de alergia que estamos investigando, pero generalmente ahora hay unos pools. Los niños que tienen otitis media a veces les mandamos hacer, cuando sospechamos alergia, pool de estas pruebas alérgicas. O sea, unos, los pools quiere decir que cogemos para desbaratar, abaratar un poco los costos, varias pruebas alérgicas, de una sola, ¿no? Es como cuando nos ponemos una vacuna para sanapio, papera, boviola, meningitis, en una sola inyección van todas las vacunas, así hacemos un pool. No son costosos. Cada día, cada día estos pools cuestan menos. Supongo yo, no sé exactamente, le mentiría, pero podría estar entre 50 y 80 dólares un estudio más o menos adecuado de un proceso alérgico. Bien, entonces, esta es parte de lo que estamos hablando de la otitis media. Básicamente, lo que quiero que ustedes me entiendan perfecto y me haga entender, es que no debemos de dejar a un chico con otitis media que se nos pase. No debemos de tomar en cuenta de un dolor de oído que al final comienza en la madrugada y resulta que al otro día el niño a las 8 de la mañana ya dicen, ya no me duele el oído y no tenemos atención médica. Hay que, todo el dolor de oído es un dolor importante que hay que hacer ver al chico porque puede enmascarar muchos cuadros en el fondo. Hay una pregunta que dice, en los meses fríos es más fácil contraer la otitis media y cuáles son las acciones complementarias para evitar una otitis media y qué debemos prever. Bueno, lo que pasa es que los meses fríos nos ayudan mucho más a la parte congestiva, a que se congestione mucho más la nariz, a que se nos congestione la garganta, a tener más estos cuadros virales, gripales y por lo tanto a tener mayor secreción en la parte de nuestra faringe y que se nos meta esta secreción a través de la trompa de obstáculo. Por lo tanto, los meses fríos nos ayuda un poco a tener más otitis media en ciertos tipos de niños, especialmente en los niños que tienen un proceso alérgica. ¿Sirven las compresas de agua caliente para reducir el dolor de oído? Sí, por supuesto. Cuando nosotros tenemos en la madrugada un niño con dolor de oído, es un dolor muy desesperante tanto para el niño como para los padres. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de poner un analgésico a través de un supositorio. Sencillamente porque los supositorios actúan mucho más pronto, son más potentes y el niño no tiene ni siquiera la facilidad de vomitarlos. Los niños que tienen otitis media pueden vomitar tranquilamente el medicamento. Un niño está desesperado y encima de eso le damos un medicamento y te lo vomitan. Entonces, todo niño que tiene otitis media hay que calmar el dolor lo más pronto que se pueda. Y eso es aplicar un supositorio de un analgésico en supositorio y nos ayuda muchísimo las compresas de agua caliente, lo más calientito que pueda aplicarlas en el oído para que ese calor nos ayude a desinflamar el oído. Hay una pregunta interesante, dice, por favor, ¿puede explicarme más sobre la otitis en adultos? Bueno, como le habíamos dicho, la otitis en adultos es un poco rara. No tenemos muchos adultos con otitis media. Sin embargo, la otitis en adultos es quizás más complicada que en el chico porque nos está indicando de que hay algún factor coadyuvante que nos está llevando a que el oído le duele a un adulto. Es muy difícil encontrar un dolor de oído, a menos que un adulto tenga quizás algún trabajo especial que afecte esta audición, no trabaja en el aeropuerto con máquinas o buceando, en fin, o en un ambiente de mucho humo, puede ser. Pero cuando tenemos otitis media en los adultos, debemos de investigar ya no solamente darle un tratamiento antibiótico o un tratamiento analgésico, sino ya investigar la parte general, la parte inmunológica y la parte de lo que es la tomografía o la resonancia magnética del oído medio y del oído interno para ver si no tenemos algún factor dentro del oído interno, digamos así, que nos está llevando hacia una otitis media. Durante un caso de otitis, ¿cuál es la alimentación recomendada? Bueno, yo pienso que la alimentación debe ser una alimentación muy suave. No porque tenga que ver algo con otitis, pero los chicos con otitis, con amigdalitis, con bronquitis y de pronto los adultos también nos sentimos muy mal, nos sentimos muy mal y necesitamos una dieta blanda. Es muy difícil un niño que está con otitis media, con dolor o con fiebre que se tomen una sopa de la que generalmente no la toman todos los días. Debe de ser una comida mucho más adecuada, mucho más like, que pueda ser fácilmente digerida porque la otitis media generalmente en los niños, generalmente en los niños se acompañan a veces cuando es muy seria con vómitos. Acuérdense que el oído tiene que ver mucho, mucho con nuestro espacio, ¿no? Con el espacio y con la parte de hasta el vómito. Los niños que tienen otitis media pueden tener vómitos igual. Estamos por finalizar el programa. Vamos a invitarlos a ustedes para el próximo chat. Nos acercamos al cierre de esta emisión del noveno chat de la salud y laboratorios Bago del Ecuador desea premiar a las personas que se han inscrito en su cuenta de Facebook. Por favor solicito a una persona que me de dos números del 1 al 303. Felicitaciones entonces a Laboratorios Bago por esta innovadora idea de llevar estos chats para la comunidad. chat que sirven para que la comunidad se entere de estas enfermedades muy comunes, tanto en los adultos como en los niños, y que los médicos podamos estar en contacto con ustedes y tener esta arma de ayuda ahora tan importante. Vamos a ver cuál es la persona que puede ganarse este premio por Laboratorios Bago, o personas que se han inscrito en la cuenta de Facebook. También vamos a premiar más adelante a las personas que publicaron algo en el Facebook entre el 2 de enero. En el 2 de enero del 2013, en el muro del Laboratorio Bago, vamos a felicitar y vamos a premiar a estas personas. Esperamos el número desde el 1 al 303 que son los inscritos en la cuenta de Facebook. Antes de, vamos a contestar algo, dice aquí, yo estoy en tratamiento, tomo antibióticos, y debo de tomar un medicamento que sirve para el mareo. Bueno, sí, como habíamos explicado, los antibióticos son imprescindibles en la otitis media, imprescindibles, es la piedra angular del tratamiento. Antibióticos de amplio espectro. Debe de estar muy seguro el médico de que es lo que le están mandando y que al cabo de dos días o de tres días el paciente lo llame y decir, ¿cómo está? Porque si no, se nos puede pasar y hacernos una otitis mucho más seria o una otitis de tipo interna. Y la persona que toma algo para el mareo es porque está afectado la parte del laberinto que dice. Es importante a veces unir el antibiótico, el antiinflamatorio, el descongestionante y si tienes algo de mareo debe de ser un medicamento para esto. Ok, tenemos ya el número. Es el 296 que es de Carlos Alcibar. Felicitaciones a Carlos Alcibar con el número 296 que es la persona que se había inscrito en la cuenta de Facebook. Esperamos entonces por su premio. Las personas que publicaron el 2 de enero en la cuenta de Facebook también van a tener sus premios. Estas personas son... Al segundo número es el 283, Beatriz Shaggy. 283 que corresponde a Beatriz Shaggy. Es la segunda persona ganadora de los inscritos en la cuenta de Facebook. Y entonces vamos a dar los nombres de las personas que publicaron en el muro de Laboratorios Vago el 2 de enero. Ellos son... Carmen Montesioca de Guayaquil. Jenny Cañizares Oleas de Guayaquil. Mary Muñoz de Quito. Patricio Perdomo Franco de Guayaquil. Jenny Suárez Marcillo de Manaví. Y María Montoya Muñoz de Guayaquil. Estas personas se han ganado una cobija gracias a Laboratorios Vago. Amigos y amigas, muchas gracias por su atención. Soy el Doctor Mario Boloña y encantado estaré con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.